Esteban es el cacao y los teobromas, plantas medicinales y endiogénicas que trascienden fronteras. Esteban es cocinero de profesión, se dedica al estudio y la pedagogía de alimentos fermentados y plantas ruderales comestibles. Trabaja con las comunidades en Colombia en el rescate de las tecnologías ancestrales y se dedica a generar puentes entre el mundo indígena y el mundo occidental, a través de alimentos y la cultura regenerativa. Bienvenido Esteban. Buenos días para todos, me paro. Bueno, recordarme y recordarles que tengo 15 minutos para resumir aproximadamente 5300 años de historia, los voy a dar lo mejor de lo mejor. Bueno, de antemano, dedicar esta ponencia en un homenaje post-mortem al abuerdo Gerardo Caneco, Esteban Lucitante, al mamá Luca de la comunidad Kogi, al taita Juan Bautista Usau Yuné de la comunidad Misak, a Yolanda Archila y a mi madre Lucelena Montoya. Bueno, primero les quiero dejar este par de preguntas, una es ¿qué es el cacao? ¿Sí? Es un chocolate, una indulgencia, un nootrópico, ¿qué será nootrópico? ¿un catalizador enteogénico o una droga estimulante? Y por otro lado la pregunta es, ¿qué pasó en la historia que hizo que el cacao saliera del prohibicionismo, la erradicación y la satanización colonial? Vamos a verlo más adelante. En cada diapositiva me podría quedar 15 minutos, pero vamos a ir a la fija. Esta primera foto a la derecha, izquierda de ustedes, es el teobroma cacao. Ese es de toda la familia de los teobroma, la única planta de donde se puede hacer lo que llamamos hoy día chocolate. Todos los otros teobroma, que son aproximadamente 22 hermanos, son utilizados en el pie de monte y en la cuenca amazónica, no son para hacer chocolate, pero gran parte de ellos tienen muchas propiedades etnomedicinales que hasta hoy día, la gran mayoría de ellas no ha sido investigadas. Uno de los más conocidos es el teobroma bicolor, pataxte, balante, maraco o vacao, que es muy utilizado por los indígenas nobe, por los indígenas de Mesoamérica, también por los huitoto. El otro es el grandiforum, que es el copo azul, una fruta muy rica de Brasil, y el subincanum, que es muy utilizado por los indígenas bora. Bueno, tenemos que aclarar algo. Lo primero es que hay dos cosas para entender con los teobroma y con el cacao. Uno es que hay una zona en el mismo, según el doctor Carlos Cerón, que es el director del Herbario de Ecuador, proviene del refugio del Pleistoceno del Napo. La primera, la última investigación que se hizo sobre el teobroma cacao, donde viene el chocolate, es que no solamente está el criollo, el trinitario del forastero, sino que hay 10 variedades genéticas que se encuentran todas en esa región. Fuera de esas 10 variedades hay 22 hermanos, los teobroma, y aproximadamente 15 herrañas, que son las primas del cacao. En la zona del mismo, no sabemos exactamente cómo fue que subió a la zona o al foco de domesticación, que es Mesoamérica, donde se desarrolló la tecnología para transformar el cacao al chocolate. Hay tres teorías. Una sería monos, ardillas, loros, animales, murciélagos, que hicieron la transición. La segunda sería por medio del paso de la Sierra Nevada de Santa Marta, tribus nómada, las mujeres chupaban la pulpa, iban fertilizando y sembraban. Y la última teoría, que la presenta el doctor Nizao Gata de la Universidad Veracruzana, sería a través de los Valdivia, que subieron el cacao por medio de la costa de Ecuador y bajaron el aguacate. Según Alexander von Humboldt, no existía chocolate, no existía chocolate en Sudamérica. Pero entonces vamos a analizar algo. Hay una gran cantidad de bebidas que resistieron y que hoy día existen como un baluarte gastronómico en México. El popo, el pozonque, el chilate. Una de las mayores evidencias la encontró Fernando Rodríguez, un chocolatero que se encuentra hoy en Teotihuacán, chocolatería Macondo, se toman el chocolate y vuelan como el cura de 100 años de soledad. Y él encontró el atlaquetzale. Las atlaquetzales eran las mujeres que preparaban el cacao. El atlaquetzale es una receta con flor de magnolio que se rescató de un códice de Bernardino de Zahagún. Chocolate es un nahualismo. Nos podemos quedar ahí 35 minutos hablando de ese tema. Lamentablemente no podemos expandir. Y el chorote es la gran pregunta. Porque es una palabra suramericana por la cual se identifican varias tribus de Argentina y de Chile. Y si ponemos hoy en Google chorote, nos salen unos mollos, unas ollas de barro y unas totumas con chocolate. Entonces, muy brevemente, si quieren después de las ponencias hacemos preguntas sobre este tema. Estos son los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en Perú, donde se puede ver desde la simbología la evidencia de que el cacao era considerada una planta sagrada. No sabemos si era teobroma bicolor, teobroma subincánum o teobroma cacao. Pero una de las más icónicas y representativas es el señor de Ocupe, en Lambayeque, que tenía un collar con 60 cuentas de cacao. Fuera de eso tenemos cetros, cuchillos con cacao. Y unos muy importantes que presenta el doctor Nisao Gata, de la Universidad Veracruzana, son este de la colección de Enrico Polivianci, un italiano que cogió un montón de cosas, y por allá otro del Museo Nacional de Arqueología. ¿Qué se evidencia en esos? La misma simbología mesoamericana, cacao y monos. El mono como salvaguardián, protector y de pronto dispersor de la semilla. Aquí tenemos el hallazgo arqueológico que nos está invitando a reescribir la historia del cacao. No sabemos nada de chocolate, no sabemos nada del cacao. No se puede decir que hay una verdad absoluta y este es el momento donde la misma historia nos invita a que sea reescrita o más que todo a que sea revivida desde la acción. Este son dos vasijas en forma de conchas póndilus, donde sale una forma antropomorfa. En la de la izquierda se encontró maíz, restos de maíz, y en la derecha teogromina. Entonces, 5300 años a día de hoy en Palanda, Ecuador, algo parecido al chocolate se consumía en esta cultura emergente que se llama mayo chichimpe, emergente arqueológicamente. Esto lo investiga el Instituto de Investigación y Desarrollo francés. Bueno, ahora llegamos al punto como culme de la ponencia que vamos a hablar sobre los usos no farmacológicos, no botánicos del cacao en la Amazonía. Esta es una imagen que toma Richard Iván Schultes en uno de sus viajes al Amazonas. Él es un indígena huitoto o muruimuinane, donde está cargando el ambil, una pasta de tabaco que se consagra con el mambe, el polvo de la coca. Se dice que esta cáscara del teobroma bicolor, que ya les van a pasar unas semillitas para que las vayan probando, se dice que esa cáscara conserva el tabaco, hace que no se crezca el moho y endulza el tabaco. De esa forma pueden colgar en toda la maloca el tabaco y tener tabaco todo el año, inclusive en temporada de lluvias. En este cuadro nos podríamos quedar todo el día, pero lo voy a resumir de la manera más inmediata. Tenemos cinco preparaciones que utilizan teobromas en la cuenca amazónica. El primero es ambil o resina o pasta de tabaco, muchas veces se utiliza la sal del teobroma bicolor y se utiliza el muzeyo, que es la baba del teobroma bicolor para espesar el ambil. Lo segundo que tenemos es el rapé. Los indígenas matces del Perú, los salvaguardianes y custodios del cambo, utilizan el nunu, que es un rapé que tiene cáscara. El lukují, que es ese famoso rapé que se fueron buscando Dennis McKenna y Terrence McKenna en su búsqueda en el libro Alucinaciones Reales, es un rapé yucuna, que también tiene las cenizas de esto. Posteriormente tenemos los contenedores, las resinas, que es un tema bien, bien misterioso y muy poco explorado, donde la gran parte de ellas se utiliza teobroma subincanum y virola, que es esta planta que termina siendo, bueno, bastante enteogénica y psicotrópica, al parecer que hacen estas cortezas potencializar, catalizar y generar unos vínculos alelopáticos. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Está también los cuna, que utilizan en ofrenda para el incienso y también tenemos a todos los pueblos andinos, la yipta del cacao. Siguiente, por favor. Cinco minutos. Esta es la experiencia directa del trabajo de campo, yo desde la universidad no soy antropólogo, no tengo ningún grado, ningún magíster, absolutamente nada. Me dediqué a viajar, a conocer a los noves, a los borucas, en Costa Rica, en Panamá. Y la última visita que tuve fue al señor Fernando Rodríguez, se los recomiendo, vayan a Teotihuacán y tómense los cacaos más deliciosos que pueden haber en México. Siguiente. Bueno, Fernando Rodríguez, de Chocolatería Macondo. El cacao, esto es una hipótesis, pero posiblemente sea la planta con mayor cantidad de compuestos farmacológicos, muchos de ellos completamente desconocidos. Muy importantes, anandamida, del ananda, que es dicha, la anandamida. Tiene también la feniletilamina. Estos dos amarillos que ven ahí son potencializadores de la anandamida y los verdes son posibles desinhibidores de la monoaminooxidasa. ¿Eso qué nos da a entender? Siguiente, por favor. Esta es una hipótesis de Jonathan Ott, bastante controversial, donde lo que dice es, el hecho de que en toda la región amazónica se utilicen plantas fuertemente enteogénicas junto con la ayahuasca, parece indicar que los extractos de ayahuasca se utilizan normalmente como vehículo para la administración de enteógenos, más que como un enteógeno en sí mismo, de forma análoga a lo que ocurre con el cacahuatl, una poción a base de cacao utilizada en México como vehículo para la administración de hongos filocívicos y otros enteógenos. Ciertos aditivos en la ayahuasca son estrictamente medicinales y no psicoactivos, tal como ocurre con los aditivos de las pociones de cacao. Siguiente, por favor. Hay muchas crónicas, manuscritos y códices que hablan sobre el uso precolonial del cacao, vamos a hablar de un par de ellos básicamente, siguiente por favor. Tenemos entonces el Códice de Durán, donde el Fray Diego Durán hace una referencia a la coronación de Ahuitzol, donde se habla explícitamente que primero se ofrendaba chocolate y posteriormente se comían hongos monteses. Nunca se habla de pulque, nunca se habla de bebidas embriagantes, pero sí se habla de que la gente entraba en un trance o en un tipo de estado alterado de conciencia. Otra que tenemos es en la revista Time Life de 1957, cuando Gordon Wasson hace esta referencia explícita donde evidencia que antes de que se le sirvieran los hongos donde María Sabina se le había ofrecido una totuma de chocolate. Es en ese momento que él dice, por fin estábamos descubriendo que el antiguo rito de la comunión aún sobrevivía y íbamos a presenciarlo. Sé que es bastante polémico lo que este hombre hizo acá, entonces, le démoslo ahí. Muchos aditivos antiguamente, pero a esto le llamamos la milpa del cacao. Teníamos cacao ananzín, un árbol que le daba la sombra al cacao, el teobroma cacao, la vainilla que se trepaba por el cacao, el achiote que le daba el color rojo, que por eso muchas personas creyeron que se daba en sangre, en ofrenda de sangre, y muchas, muchas otras plantas, entre esas, las dos posibles enteógenos que eran los silocibe. Tenemos entonces aquí ya una visión que es un bosque comestible, agroforestería, unos servicios ecosistémicos y una diversificación productiva que es una tecnología olmeca. Los olmecas fueron los que verdaderamente lograron generar este bosque comestible y medicinal. Hoy, dos proyectos lo están reviviendo. En México, la Universidad Veracruzana está generando bosques comestibles con la comunidad Camino Ixtaclan, y como se evidenció en la World Dayahuasca Conference de Ibiza, el corredor Martín Sagrado, la Amazonía Viva, tiene en estos momentos unos cultivos pilotos, en lugares donde habían estado grandes poblaciones de ganado en la Amazonía, regenerados por chuchubasi, ajo sacha, chagropanga, capi, ayahuasca, y en el centro de este cultivo estaría el cacao, la yuca y otras plantas comestibles. Tenemos entonces así una respuesta a la pregunta inicial, fue por este papa que el cacao saltó la prohibición, cuando dijo que el líquido no infringía el ayuno, y de ahí se basaron muchos otros cronistas y de ahí se salió de la prohibición. Ya estoy terminando. Lo último, hay un tema delicado que es la apropiación cultural y la asimilación cultural. Hoy mucha gente está yendo a Guatemala a otros lugares a adquirir cacao y chocolate y salen a hacer ceremonias llamadas maya o azteca, donde se sirve chocolate sin tener una iniciación. Son muy, muy pocos las personas que realmente están haciendo ese tipo de ceremonias porque no se sabe cómo se hacían antes. Hay ciertos salvaguardianes, por respeto no pongo los nombres, pero solo conozco una pareja de mayas, quiche, que tienen esta ceremonia en vivo y de resto hay muchas personas rescatando la parte gastronómica. Siguiente, hay una asimilación cultural que ya sería el kirtan, el choco yoga y todos los otros tipos de vergentes que están surgiendo. Por último, estos son los potenciales usos terapéuticos. No hay estudios, no hay evidencia científica, hay muy, muy, muy poca materia en el campo, pero digamos que algunos de los más importantes sería el complemento integrativo en procesos de psicoterapia asistida con psicodélicos, la etnopedagogía inclusiva y sobre todo generar unos procesos de catalización emocional y procesos de duelo y de trauma. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y ahora vamos a dar paso a Rodrigo Plasencia con la conferencia Teposcohuite Juyurema, el árbol medicinal sagrado de América. Rodrigo, un minutito, voy a presentarlo. Es ingeniero en informática y tiene una licenciatura en biología. Es egresado a la Universidad de Guarajala y durante los últimos cuatro años trabaja en una investigación enfocada en la reproducción y la adaptabilidad de especies de interés etnobotánico, medicinales y enteógenos diversos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, agradecido por la oportunidad y pues bueno, yo me voy a enfocar en estos 15 minutos en darles un panorama general sobre la especie y me interesa mucho hablar sobre la conservación y sobre la importancia y el uso, digamos, sustentable de la especie. Ok, siguiente por favor. Esta especie es la misma que se conoce en Brasil como Jurema, aquí en México se conoce como Tepescohuite, pero hace unos 15 años se descubrió que es la misma especie, en realidad había sido identificada en Brasil como Mimosostilis, en México se identificó como Mimosoteniflora, pero hace poco hicieron un estudio genético y se dieron cuenta que era la misma especie. Sí, siguiente por favor. La descripción, este es un árbol de interés etnobotánico muy importante en todo el mundo, sobre todo ahora que se sabe que contiene mucho DMT, entonces se utiliza para hacer análogos de la ayahuasca. En Brasil se ha utilizado para hacer el vino de Jurema, desde hace algunos siglos, por algunas tribus, bueno en todo el mundo ahora actualmente se utiliza para hacer diversos extractos también. Siguiente por favor. Bueno, esto es la taxonomía, bueno en la biología las especies se clasifican de acuerdo a la división, la clase, el orden, la familia, la subfamilia, la tribu, y bueno ahí está para los que les interese. Siguiente por favor. Ahora vamos a hablar sobre la distribución y el hábitat. Este árbol es nativo de América y bueno, lo podemos encontrar en México, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Panamá, El Salvador, Colombia, Venezuela y Brasil, principalmente se encuentra en Brasil y en México, es donde más hay abundancia de esta especie. Está asociada a climas templados, es básicamente de vegetación matorral espinoso, bosques de pino encino, áreas perturbadas de este tipo de bosque y zonas semiéridas, lo podemos encontrar a los 25 metros hasta los 1500, yo creo un poco más sobre el nivel del mar. Siguiente por favor. Este bueno, aquí ya les mencioné esto, la temperatura media anual de esta especie aquí en Chiapas, que es donde la hemos investigado, es 18 grados Celsius y una precipitación anual entre 800 y 1000 centímetros cúbicos. Ok, siguiente por favor. Este bueno, esta es una imagen del árbol, es un árbol que le tomamos una foto, mide aproximadamente 8 metros, puede crecer hasta 8 metros básicamente, normalmente lo encuentras como arbusto, pero es un árbol. Siguiente por favor. Ahora pues les voy a empezar a explicar cómo pueden identificar esta especie, porque hay muchas personas que la han estado buscando pero siempre la confunden, lo que pasa es que esta especie es una favácea y las faváceas pues son muy similares entre ellas, entonces en la biología se dice que la cara de una especie es la flor, entonces para identificar una especie casi casi tenemos que verle la flor para estar seguros completamente. Ok, aquí les voy a hablar sobre las hojas, son hojas alternas compuestas de entre 3 y 9 pares, de pinadas, estas pueden contener de 20 hasta 40 hojuelas pequeñas, aquí hay una imagen, siguiente por favor. Esta es una imagen más cercana, ahí se puede ver en la vaina de abajo que es así como, tiene así como resina, es muy resinoso el fruto, igual las hojas son pegajosas, eso ayuda a que los insectos no le invadan como una plaga. Siguiente por favor. Estas son las flores, son flores blancas de 4 o 6 centímetros de largo, son muy bellas y tienen un aroma muy bonito. Siguiente por favor. Este bueno, una foto de cerca de la flor. Siguiente. Este el fruto, después de la flor se desarrolla el fruto, son unas vainas o blongas de 4 centímetros de largo y estas suelen contener entre 3 y 4 semillas en cada vaina. Siguiente por favor. Estas son las semillas, son lenticulares, en forma de lenteja, son color café rojizo, brillante, 4 milímetros de largo y 3 milímetros de ancho, 1.5 de alto más o menos. Siguiente por favor. Este bueno, este árbol tiene unas interacciones biológicas muy interesantes, ya que tiene una asociación simbiótica, sus raíces, con un género de bacterias que se llama rhizobium y este género de bacterias es muy importante porque tiene una función en la naturaleza que ayuda a fijar el nitrógeno atmosférico. No sé si ustedes saben, pero cuando un terreno se considera que no es fértil, es porque no tiene nitrógeno. Entonces el de pescohuite lo que hace es que estas bacterias se asocian a sus raíces, entonces las bacterias obtienen el alimento de las raíces y las bacterias forman nódulos de nitrógeno y nutren a la tierra y también ayudan al árbol a desintegrar ciertos componentes que requieren del suelo para poderlos absorber por las raíces. También hay unos coleópteros que descubrimos cuando fuimos a colectar las semillas, porque este árbol normalmente, bueno, su etapa de florecer y fructificar es al inicio de la primavera, entre marzo, abril y mayo es cuando da flor y fruto. Entonces por esas fechas fuimos y nos dimos cuenta cuando colectamos las semillas que hay un coleóptero que se alimenta de ellas. Entonces si alguno de ustedes está interesado en ir a colectar semillas, yo les recomiendo que cuando las colecten, las tienen que poner en un congelador al menos dos días, porque si no, los coleópteros se las comen, se las acaban. Una vez perdimos la mitad de las semillas porque no nos habíamos dado cuenta de esto, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la biología del tepescovite, las semillas tienen una longevidad de hasta 50 años, eso es maravilloso porque las puedes conservar mucho tiempo y germinarlas después. Esto se debe a que tiene una capa de cerosa que las hace impermeables, el árbol es muy resistente, incluso arbustos de medio metro pueden soportar fisotones y no se rompe. Tiene una alta tolerancia a la sequía y eso es bueno porque se puede cultivar en muchos lugares de México y del mundo. La adaptabilidad también es muy buena y ayuda a mejorar el suelo por esto de la asociación simbiótica que tiene con estas bacterias. Bueno, ya hablamos de la floración, los mecanismos de dispersión son básicamente por el aire y por las actividades humanas. La importancia y la conservación, en la actualidad existe un boom mundial sobre la psicoterapia y la medicina alternativa, entonces esto ha provocado una creciente demanda de esta corteza de este árbol internacionalmente y está valuada hasta 70 euros el kilo en Europa, aquí en México aproximadamente lo venden en 500 pesos, un kilo de corteza seca, bueno es urgente que se difunda información sobre cómo se debe de conservar esta especie y bueno pues es porque tiene un alto valor histórico y cultural, también se debe de optar por la sustentabilidad y promover el cuidado y la reproducción de esta especie. Siguiente por favor, un tema importante es sobre cómo se puede cosechar la corteza porque ya sabemos que hay mucha gente que está interesada ya que con su corteza se puede elaborar ayahuasca, anahuasca digamos, o igual extracción de DMT, entonces bueno las recomendaciones que yo les doy si van a cosechar este árbol es de que se debe de cortar la raíz lateral, no todas, algunas solamente de cada árbol y bueno el árbol es muy fuerte, muy resistente y se puede regenerar incluso cortándole algunas tres raíces, cuatro laterales y bueno se debe de dejar descansar por lo menos un año para poderlo volver a cosechar. Siguiente por favor, bueno aquí está una imagen de cómo es la raíz, la raíz cuando se corta se debe de limpiar para evitar que tenga patógenos y bueno después se le quita la corteza que es la cascarita que tiene alrededor y bueno esto es lo que se utiliza, que es lo que tiene las propiedades medicinales y enteógenos. Siguiente por favor. Bueno esta es una imagen de la raíz y ya descortezada es lo que se ve al fondo, es muy curioso porque es un color morado. Siguiente por favor. Bueno ahora les voy a hablar sobre los métodos de germinación y reproducción que es lo que me interesa. Bueno las semillas son muy viables y bueno hay varias formas de germinarlas, una es por escarificación química con ácido sulfúrico, una solución al 10%, otra es por inmersión en agua hirviendo, otra es escarificación mecánica y otra por esqueje. Bueno nosotros hicimos una investigación de cuál era el mejor método y descubrimos que la mejor es la escarificación mecánica para romper la latencia. Siguiente por favor. Bueno les voy a decir el método para que sepan. Se lavan las semillas, se les tiene que limar la orilla con una lima de uñas, esto es para romper la capa de cerosa, se ponen en agua, se hidratan durante 4 horas, agua calientita y luego ya se secan y se siembran a 2 centímetros de profundidad, debe de mantenerse una temperatura de 25 grados Celsius que es la óptima y van a germinar a los 4 días, 90%. Siguiente por favor. Es una foto de la semilla más cerca. Siguiente. Ok, los usos agroforestales, también tiene otros usos de pescovita, debido a que su tronco es muy duro, se puede usar para construcción de cercas, como postería, como combustible, bioremediación del suelo por esto de la simbiosis con las bacterias y pues se puede recuperar la vegetación con sembrar este árbol. Siguiente por favor. Bueno, en México, desde la época prehispánica los mayas lo usaron desde hace más de 10 siglos para curar enfermedades de la piel, incluso enfermedades internas como úlceras, es un regenerativo celular y ya está descubierto científicamente que así es. Bueno, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas, regenerativas de la piel. Siguiente por favor. En Brasil, se utiliza para preparar la bebida que se llama vino de yurema, que es un tipo ayahuasca, es ayahuasca en realidad, nada más que en vez de que la fuente de MT sea la chacruna, es la corteza de yurema, y lo utilizan en el Santo Daime y algunas tribus de Permanumunco, así, también lo consumen. Bueno, son unas imágenes de los productos que se elaboran con tepescovite, ahí está la parte de las botellitas pues es la anahuasca, las arribas son pomadas, shampoos. Siguiente por favor. Algunos datos históricos importantes, en 1984 hubo una explosión en una fábrica que dejó 500 personas con quemaduras severas, el doctor León Roque, quien estaba familiarizado con esta especie, utilizó el tepescovite para tratar a estas personas y se dieron cuenta que era muy bueno, incluso más que los medicamentos que habían disponibles para las quemaduras. También durante el terremoto del año 85, hubo demasiada gente que se cortó y se quemó, entonces en Tlalepantla, en el hospital se utilizó tepescovite y fue así como un milagro, porque mucha gente se curó y se regeneró. Siguiente por favor. Otro dato histórico curioso es que en diciembre del 2012 se llevó a cabo en Palenque, Chiapas, un festival llamado Rainbow, que es internacional y bueno, en este festival vinieron unas personas desde un mes antes y cortaron mucha corteza de tepescovite, hicieron mucho DMT y a todas las personas, fueron más de mil personas al evento y duró un mes y a todos los que llegaban les ofrecían una dosis de DMT como para entrar a la fiesta, entonces esto fue así como un parteaguas entre lo que viene siendo este tipo de enteógenos para que se difundiera a nivel mundial y a partir de eso y de otros casos interesantes, pues ahora es muy famoso que el DMT es muy fácil de extraer el tepescovite. El uso psicoactivo actual, Jonathan Ott fue un investigador esnobotánico que aportó mucho, entonces él fue el responsable de que se considerara a tepescovite como fuente de DMT porque descubrió que era el que tenía más concentración y es más fácil extraerlo. Él dice que es la yuremahuasca, que es la ayahuasca constituida de tepescovite y semilla de ruda siria es la infusión más potente y la más usada en todo el mundo, como igual o mejor aún que la ayahuasca amazónica. Esto es controversial pero bueno, a lo que se le atribuye esta razón es porque la semilla de ruda siria no es tan vomitiva como capi y tiene más armalina, se requiere menos y el tepescovite igual tiene más concentración y se requiere menos y pues te da mucho más visión porque tiene más molécula. Este, bueno, siguiente por favor. Esta es una imagen de una ceremonia de yurema. Siguiente por favor. Bueno, esta es la yurema, cómo se prepara, bueno, una imagen de las botellitas. Siguiente por favor. También se utiliza para hacer extracción de cristales puros de DMT y hay varias presentaciones que se pueden hacer, una es Free Bay, que es como para fumar, otra es DMT Fumarato, que es para preparar la que le llaman farmahuasca, que es como una ayahuasca en píldora, muy controversial también, pero bueno, tiene efecto y es bueno el efecto. Esto es changa, que es una especie de fusión entre la extracción de DMT y la extracción de arma armalina de las semillas de ruda siria y está infundida en plantas y esto la hace más accesible a toda la gente porque se fuma directamente, es un tipo ayahuasca fumable y el efecto es suave, es profundo y te puede durar una media hora o incluso más si utilizas un imam. Siguiente por favor. Es otra imagen. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Rodrigo. Quiero dar un anuncio, vamos a presentar a todos, todos van a hacer sus ponencias y después al final vamos a interactuar con preguntas, así que vamos a empezar porque tenemos el tiempo un poco restringido con tres preguntas, así que vayan escribiendo sus preguntas y si vamos a alcanzar más tiempo vamos a dar diez minutos más podemos agregar más preguntas, gracias. Y ahora seguimos con Danesh Oleshko, él está presentando ceremonia de Yagué y psicoterapia integral en el campo de tratamiento de adicciones. Danesh tiene una maestría en Derecho internacional y es un candidato de maestría en psicología en California Institute of Integral Studies, su tema central de estudio es la integración psicoterapéutica del uso ceremonial de ayahuasca para las personas que se están recuperando de abuso de sustancias y de traumas. Muchas gracias. Saludos. 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 pero decidí no usarla porque no va a ayudar a que me entiendan mejor. Esto era casi como un símbolo de la adicción en nuestra sociedad, que hemos creado sistemas muy complejos para ayudarnos y así surge la adicción. And so this challenges me to speak in a simple way, but in a simple hearted way, so that you can understand me. And treating adicciones, helping people with adicciones, challenges us to understand them and to help them relate to each other in a simple heart centered way, so that relationship can nourish us again, can nourish our souls again. So in the last five years, I was very blessed in my life because I was able to live something that was very meaningful for me personally, and that is to help people recover from addiction to drugs. It is important because I was able to live something that was deeply meaningful for my own heart, for my own soul. And what I realized is that oftentimes people who come seeking help for their addiction, also looking for something that can be truly meaningful for their hearts, for their souls. Y me di cuenta que la gente que venía para que le ayudaran con su adicción, estaba también buscando algo con mucho sentido en su propia vida. Y es la pérdida o el colapso de este sentido en la vida en una dimensión. Y es la pérdida o la atención colectiva que ha dado, que ha, 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 de donde ha surgido la adicción. Y, ah, 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 ah. So, search for true meaning makes life real, makes life, ah, ah, real, makes life possible. Y el ser humano es un ser que vive a través de buscar este sentido en nuestra vida. Y la persona que sufre de adicción está sanando a través de encontrar este sentido o estos propósitos en su vida. Muchos han vendido ya. Y han compartido que los programas de 12 pasos o de Alcohólicos Anónimos no lograron ayudar con su adicción, pero no es porque fundamentalmente hay un problema con este método, sino que no pudieron, no alcanzaron a encontrar ese sentido a través del programa. El problema de adicción también ha surgido de una pérdida del contexto de la vida humana. La vida humana también depende de muchas relaciones, de relaciones que nutren al alma. Y entonces, ¿cómo es que la ceremonia, por ejemplo, del Yahé llega a ser un impacto en esta condición? Es porque una ceremonia es un microcosmo de la vida con esas relaciones interdependientes. Una cosmovisión de relaciones interdependencias entre la vida, el mundo y la familia, todos conectados. Y cuando viene una persona sufriendo la adicción puede representar a una persona que está fragmentada de esta interconexión. Y una ceremonia que representa esta interconexión llega a tener un impacto de sanación en esa vida. Por eso la razón de no tomar la medicina del Yahé o de la ayahuasca afuera de su contexto ceremonial. Y no podemos retirar la ceremonia de su propio contexto, de su tradición de vida. Y esperamos que pueda sanar el problema que pueda sanar el problema que se levanta de esta interconexión. Y luego quitarlo de su contexto para tratar de sanar un problema que surge de la fragmentación de ese contexto. Y en mi vida me dedico a buscar, pues, a ver este problema de crear más conexión entre la medicina tradicional, la ceremonia tradicional. Y el campo de salud mental. Y más importante, cómo aprender a escuchar, a tener comprensión de esa filosofía, de ese contexto de la vida interconectada. Y a través de esta encuesta, yo he encontrado en el campo de la psicología integral. Yo he encontrado que la psicología integral es un buen puente para hacer esa conexión. Y es porque la psicología integral, aunque existe dentro del contexto formal de la salud mental, y es porque la psicología integral, aunque existe dentro del contexto formal de la salud mental, también es como una área que es definida por su sensibilidad a cultura, sensibilidad al alma del individuo. Pero para hablar simplemente, ¿qué es la psicología integral? Uno de los mayores principios es la comprensión consistente del ser humano. Una relación consistente en donde el amor es central. Y porque muchos de nuestros problemas humanos surgen de la fragmentación de estas relaciones. Entonces, para un ser humano, tener quizá por primera vez en su vida esta relación consistente, amorosa, es lo que ayuda a sanar. Entonces, por eso que nos hemos dedicado estos cinco años a buscar esas maneras de crear conexión entre la psicología integral y la ceremonia de viaje para la sanación. Y para sumar todo lo que hemos aprendido muy brevemente. Hemos apenas empezado a aprender qué significa escuchar y entender a los líderes ceremoniales, y es importante no saltar este paso. Porque el trabajo de medicina es últimamente trabajar con el ser humano. Porque el trabajo de medicina es últimamente trabajar con el ser humano. La segunda es la terapéutica. La segunda es la creación de una alianza terapéutica. Y esto es crear esa relación de confianza con la persona que está en tratamiento. Y el último es la comprensión. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar la ponencia de Patricia Ahumada Guirá. Es la transformación de la conciencia a partir del uso de ayahuasca en Santiago de Chile. Patricia recibió el grado de maestría en biología cultural en la Universidad Mayor de Chile, con la tesis La Deriva de Habitar Humano de 20 Hombres y Mujeres de Santiago de Chile, a partir del uso ritual de ayahuasca en su vida cotidiana. Y actualmente está finalizando la formación en psicología transpersonal de Stanislav Ruff. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta ponencia busca conocer la deriva del hábitat humano en la vida cotidiana después del uso ritual de ayahuasca, brevaje ampliamente utilizado en la Amazonía, en el marco de la medicina tradicional. Una de las preguntas que nos guió, y que será el centro de esta ponencia, es ¿cuáles son los efectos de la experiencia del uso ritual de ayahuasca sobre sujetos urbanos contemporáneos? Esta investigación fue construida desde un enfoque cualitativo y tiene un carácter exploratorio. Metodológicamente se ha utilizado la técnica de grupos focales con un universo de 20 sujetos, hombres y mujeres adultos de Santiago de Chile, quienes tuvieron al menos una vez la experiencia del uso ritual de ayahuasca durante los tres últimos años. Se realizaron dos grupos focales acerca de las motivaciones y transformaciones observadas en el hábitat humano en su vida cotidiana a partir del uso ritual de ayahuasca. Las conclusiones señalan que es el dolor o el sufrimiento relacional lo que ha motivado a los sujetos al uso ritual de ayahuasca, que este propicia la reflexión y la posibilidad de observar la matriz relacional, promueve el amar y se produce un cambio en la visión del mundo, un despertar de la conciencia y una transformación personal y social. Lo que yo hice básicamente en esta tesis fue observar el fenómeno del uso ritual de la ayahuasca bajo los fundamentos biológico-culturales de la existencia humana y para eso, bueno, biología cultural es el concepto, el concepto de biología cultural y sus implicancias está en el entendimiento de la biología del conocimiento y la biología del amar que propone Humberto Maturana desde 1960 como modelo de comprensión del humano. Todo lo que los seres humanos vivimos, lo vivimos en y desde la biología cultural, ya sea ciencia, arte, religión, tecnología, filosofía o solo el vivir cotidiano en los quehaceres de la conservación del vivir. Maturana, junto a Lorenz, es uno de los primeros científicos que desde su hacer biológico propone que el conocimiento es un fenómeno biológico. Maturana también es el primer científico que desde su hacer de biólogo explica el amar desde la biología. En su propuesta, el amar no es una cualidad o un don, sino que es un fenómeno relacional biológico. Hay algunos conceptos que quiero hablar acá para entender las conclusiones a las que llegamos. El amar es el fundamento del bienestar del ser humano, en su vivir y convivir como dinámica relacional. En el amar, el otro, la otra, uno mismo y lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con uno y es el fundamento del mutuo respeto. Así, el amar es la única emoción que amplía la mirada, expande el ver, el oír, el tocar, el sentir. Y lo hace porque es la única mirada que no antepone un prejuicio, una expectativa, una exigencia o un deseo. Como guía del oír y el mirar en la conducta relacional que se vive. El amar es una emoción, un modo de vivir juntos, un tipo o clase de conductas relacionales en los sistemas vivientes. El amar como aspecto de la realización de nuestra vida animal es un fenómeno biológico. El amar es la emoción que constituye y conserva la vida social. Maturán afirma que los seres humanos somos animales amorosos y que nos enfermamos de cuerpo y alma cuando se nos priva de amar, sea la edad que sea. Por lo mismo es el amor la primera medicina, pues es el resultado de nuestra historia evolutiva biológica, tanto en los aspectos biológicos, fisiológicos como culturales. La reflexión solo es posible en el amar, porque es el único que permite soltar las certidumbres que permiten ver sin miedo, sin perjuicios y sin expectativas el presente que se vive. Y es solo la reflexión de la conciencia sistémica sistémica de la responsabilidad ética surge y se abre la posibilidad de no quedarnos atrapados en la conservación de una configuración de sentires de desamar que no queremos vivir dándonos cuentas en la intimidad de nuestro vivir presente de que somos día a día generadores del mundo en que vivimos. Cultura, según Maturana, lo que definimos como una cultura es en realidad una red cerrada de conversaciones que se realiza y conserva como un modo de convivir de las personas que la realizan, conservan y conservan a su vez al vivirla. Todo lo que como seres humanos vivimos lo hacemos en un vivir cultural y vamos adquiriendo en nuestro convivir en la comunidad cultural que nos acoge desde nuestra aceptación como miembros de ellos. Lo humano existe y se vive en redes cerradas de conversaciones que determinan instante a instante todo lo que se puede pensar, hacer o sentir en el vivir de ellas. Cultura es un sistema conservador cerrado que se va conformando por la generación de nuevos miembros en la medida en que estos participen en redes de conversaciones sostenidas por ese modo de vivir que se distancia de emociones particulares lejanas a las que se sostienen en el cuerpo. En resumidas cuentas, una cultura que funciona como red de conversaciones es una configuración de coordinaciones que comprende acciones y emociones. Visión del mundo moderno. Vivimos inmersos de manera consciente e inconsciente en una cultura centrada en relaciones de dominación, sometimiento y sometimiento al mismo tiempo que de desconfianza y control, de expectativas, exigencias y frustraciones, ambiciones y discriminación. Cultura que genera dolor por no ser visto, por no tener presencia en un proceso que, por ejemplo, puede dar origen a la autodepreciación como una dinámica que transforma el dolor en sufrimiento, en la conservación de la desconfianza en sí mismo y en el intento de superarlo desde el control. Según Mignolo, en las Américas, en honor a la modernidad y al renacimiento de Europa, se impuso el control y la dominación. Y no tan solo eso, sino que también la explotación de este nuevo mundo. Estas acciones fueron encubiertas por un discurso europeizante, llevado a la praxis por medio de la evangelización de los territorios enfocados a la salvación, desarrollo, progreso y bien común ejecutado en el descubrimiento e invención de América, dependiendo del punto de vista. La colonialidad, instaurada desde 1942, que denota la estructura basal y lógica que posee el constructo de plan de control colonial que tienen imperios y fuertes dentro del territorio poco aflables al trato. Aparece entonces para Mignolo, dentro del relato de las conquistadores, la figura de otro, de los mirados condenados a la tierra, quienes preexistían a su llegada y que son sometidos al adoptar los designios de los recién llegados que imponen sus estándares, los de la modernidad, generando la herida colonial de la cual se desprende el racismo y en la que los dos paradigmas se encuentran. América se vuelve inseparable de la idea de modernidad. Es el gran proyecto en el que se depositan todas las esperanzas del mundo, creado por las instituciones europeas, pasando incluso a ser parte del imaginario eurocristiano. En las relaciones dentro de la era moderna, Mignolo anunció que todo movimiento se origina en la búsqueda específica de resultados alcanzables a todo costo, anulando la colaboración mutua y haciendo evidente el dolor que produce la negación del amar. Nos hace buscar elementos que lo representan y a su vez lo suplantan a través de conceptos como solidaridad, comprensión y bondad. En esta cultura no hay amar. La palabra amor se acompaña de adjetivos como, por ejemplo, amor generoso, sincero, entregado. El amar aparece como una irrupción en los momentos de liberación cuando hay una contradicción que amenaza la conservación del vivir biológico o cuando por alguna circunstancia uno suelta sus certidumbres, amplía la mirada y uno mismo, el otro, la otra o lo otro aparece visible en su legitimidad donde antes no lo era. En el modelo de sociedad de consumo moderno es un modelo que está llevando a la humanidad a la catástrofe en todos los planos. El mundo de hoy está en crisis económica, financiera, energética, lo cual tiene al ser humano en una crisis de sentido. Todo esto nos afecta a la salud y la calidad de vida. Frank es enfático al respecto. Los que conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o falta de ambos, y el estado de su sistema inmunológico comprenderán cómo la pérdida repentina de la esperanza y el valor pueden desencadenar un desenlace mortal. En Chile, la encuesta nacional de salud 2009-2010 señaló en el punto 2, se observan grandes desigualdades de sexo, edad, zona urbana rural, nivel educacional y regiones. Número 3, la mayor parte de los problemas de salud crónicos evaluados muestran una gradiente educacional evidente, con mayores prevalencias de problemas de salud en la población con menos de 8 años de estudio. Número 9, una proporción importante de la población está expuesta a determinados psicológicos adversos que la ponen en mayor riesgo de adquirir o evolucionar no satisfactoriamente frente al tratamiento de enfermedades crónicas, hostilidad de la personalidad, síntomas depresivos, bajo nivel de capital social del barrio, estrés personal o financiero, permanente, bajo niveles de apoyo social y material, bajo niveles de acceso a la salud. El médico psiquiatra Rodrigo Paz, en 2013, diagnosticó al país después de 40 años del golpe militar de 1973, señalando que Chile es un país brutalmente enfermo, corroborando sus palabras con datos que muestran altas tasas de depresión en tres y adicción en la población chilena. Agregó también que son todas las enfermedades que se han desatado luego de la imposición del modelo económico neoliberal. Su conclusión es que en la sociedad chilena se instaló la anomia, que es la pérdida de la confianza en que existe un colectivo, un fenómeno que genera aislamiento e insensibilización. Thomas Berry dijo que el principal problema de la civilización occidental moderna es que cree y perpetúa una radical separación entre el mundo humano y el mundo natural. Afirma que se han dado todos los derechos a la ciencia y ninguno al mundo natural. De acuerdo, la era industrial se puede definir como un periodo de trance tecnológico, donde la obsesión por el progreso tiene a la humanidad marchando hacia un paraíso indefinido en algún lugar futuro, un futuro en el cual se cree que habrá dominado la tierra y todo lo que hay en ella, sin ninguna clase de límites. Se podría decir que el mundo moderno está viviendo una suerte de trance, aquello que los pueblos indígenas chuaras llaman el sueño del mundo moderno. Este sueño es nuestra actual visión del mundo, un punto de vista que ni siquiera sabemos que tenemos. Según Link Twist, la crisis que enfrentamos hoy la podemos ver como los resultados no deseados de los supuestos no examinados que impregna nuestra sociedad industrial y nuestra propia manera de pensar. y estas son las razones con las que justificamos lo que hacemos, pensamos y sentimos. Este autor señala que el sueño del mundo moderno se construye casi por completo con estos supuestos no examinados que simplemente fueron aceptados por generaciones y que cuestionarlos es una manera poderosa de empezar a despertar de este trance colectivo. De todos los supuestos que conforman la visión del mundo moderno, industrial y moderno, hay una que es primaria y lo abarca todo, el supuesto de que estamos separados entre nosotros y de todos los demás, separados y fragmentados. A través de siglos, la historia que se ha comunicado en el mundo moderno, consciente e inconscientemente, ha sido que el mundo opera como una inmensa máquina compuesta de partes separadas, como un gran reloj. Durante los últimos 400 años, la tradición científica ha estado tratando de desarmar este reloj para ver cómo funciona, de modo tal que podamos dominarlo y usarlo para nuestros propósitos. La visión mecanicista significó que en lugar de ver la interconexión entre las cosas, había una manera de analizar aquello con lo que la gente entraba en contacto para luego separarlo, de modo que lo que resultó ser una fuente de visión fragmentada del mundo natural y nos quedamos hipnotizados realmente con el poder que generó esta tecnología y perdimos la conexión entre nosotros, perdimos nuestra conexión con el misterio del universo. En la misma línea, Tom Conston asegura, nosotros usamos una terminología de los indios, la cota de Norteamérica llamada Mitakuyo y así, que significa por todas mis relaciones. Buscamos reconocer que estamos relacionados con todo, con los animales, los peces, con las plantas, con los árboles, con los pájaros, hasta con los microorganismos, pues estamos emparestados. Por su parte, un anciano aborigen australiano aseguró que solo somos cuidadores durante nuestro tiempo en la tierra para nuestros hijos. Los que vendrán después de nosotros, nosotros no somos los dueños de la tierra, nosotros somos solo los cuidadores. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia. Y ahora vamos a nuestra última presentación. Ibrahim Gabriel y Valeria Salas. Ibrahim. Ibrahim tiene estudios de comunicación, psicología y marketing. Se desempeña como docente universitario en instituciones privadas del estado de Chiapas. Desde los últimos cuatro años realiza charlas y ponencias en torno a la experiencia psicodélica. Y Valeria Salas Carrillo es natural de Torreón, egresada en la licenciatura en filosofía y humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León y diplomada en música y movimiento de la Escuela de Medicina del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenidos. Hola, gracias. Bueno, nuestra ponencia se llama la changa como complemento ante la escasez ecológica de la ayahuasca en el siglo XXI. Entonces, de entrada, ¿qué es la changa? Quizá muchos conozcan, por aquí ya la mencionaron antes, la changa o changuita para quienes la conocen. Es básicamente… Por favor, la siguiente. Es básicamente una mezcla para fumar que incluye dimetiltriptamina, DMT, con IMAOS, que son básicamente inhibidores de monoaminoxidasa, o sea, betacarbolinas, que serían los compuestos encargados de permitir una prolongación del efecto del DMT cuando éste entra en sinergia con el resto del sistema nervioso. O sea, cuando uno fuma DMT de base libre, tiene un efecto bastante corto y cuando agregas a esta ecuación el factor IMAOS, lo que tú obtienes es una experiencia número uno más larga, pero también con ciertas características que la vuelven un elemento etnobotánico bastante diferente a cualquiera de otras substancias, como por ejemplo el caso del ayahuasca, que tiene estos mismos dos compuestos. O sea, el hecho de que tenga los mismos compuestos no es significante de que son substancias análogas. Cada una tiene particularidades que veremos a continuación. Ok, entonces, para hablar de la changa, es fundamental hablar un poco del trabajo de Jonathan Ott en el campo de la etnobotánica y la etnofarmacología. Ott, en su obra Farmacoteum, habla acerca del efecto ayahuasca, que sería básicamente cuando se descubren las propiedades que tienen las betacarbolinas dentro de la mezcla de la ayahuasca, o sea, hasta los años 50 no se sabía, se conocían del DMT pero no se sabía muy bien qué rol tenían las betacarbolinas o los IMAOS dentro de la mezcla, porque hay que recordar que no existe una mezcla de ayahuasca, o sea, dependiendo de la región amazónica donde te encuentres vas a tener diferentes tipos. Entonces, en el segundo libro, en Ayahuasca Analogues, Ott traza la posibilidad de utilizar diferentes plantas que contengan estos dos elementos para crear lo que él llama análogos de ayahuasca. Ott habla particularmente de bebidas visionarias, bebidas enteogénicas, pero los mismos principios químicos se aplican para el caso de la changa. Bueno, brevemente, como uno de los compuestos, básicamente el compuesto activo de la changa es el DMT, un breve repaso. Bueno, en los años 90's, Terence McKenna, como quizá muchos de ustedes conozcan, se convirtió en, digamos, entre comillas, el sumo sacerdote del DMT, el portavoz de la nueva oleada psicodélica que por ese entonces buscaba recuperar pues básicamente todo lo que se había perdido desde la época de la contracultura. Terence McKenna proponía el DMT como una especie de portal interdimensional que permitía el contacto de seres extraterrestres, experiencias extracorpóreas, experiencias cercanas a la muerte y sobre todo una comprensión muchísimo más profunda acerca del rol que juega el lenguaje en nuestra percepción e interpretación de la realidad. Después, también en la misma década de los 90's, el doctor Rick Strassman llevó a cabo la reactivación de los estudios con psicodélicos con el DMT, donde él suministró DMT a más de 60 voluntarios, llegando a confirmar muchas de estas hipótesis, y sobre todo la fenomenología de que el DMT estaría asociado a algo alien, alien en el sentido literal de la palabra, alien entendiéndolo como el otro. ¿Siguiente porfa? Ok, entonces, la changa, también conocida en Australia como Ausihuasca, ¿por qué menciono Australia? Bueno, porque Australia es el lugar de donde proviene, donde se crea la changa, como vamos a ver después. Podemos entenderla como un vehículo con propiedades únicas que facilita un efecto DMT más accesible, lo que también se podría retraducir como un efecto más terapéutico. Esa es una de las principales diferencias entre fumar DMT de base libre y fumar changa. La entrada es mucho más suave, la duración puede ser prolongada, además de otras cuestiones ya más externas, digamos, como un posible punto de inicio para la creación de nuevos rituales, sobre todo en las sociedades postmodernas. Erróneamente, es popularizada como una ayahuasca fumable, o incluso hay artículos en internet que hablan de la changa como la evolución de la ayahuasca. Obviamente nosotros no estamos promoviendo esta perspectiva, sino que más que entenderla como un análogo, es entenderla como un complemento. Siguiente, por favor. Ok, dentro de las sociedades modernas podemos encontrar tres niveles de prácticas con la changa. Estos tres niveles serían utilizados como un sacramento alquímico para la agnosis, es decir, la búsqueda del autoconocimiento, como una herramienta terapéutica en la práctica neochamanica con psicotecnologías, por ejemplo, tratamientos de adicciones, y sobre todo un aspecto fenomenológico que apenas está empezando a ser estudiado, porque el tema del DMT es que desde Rick Strassman no ha habido mucha investigación. Y también utilizada como una substancia de uso lúdico. Un ejemplo de esto puede ser en el caso de Brasil, en el festival Boom, la llegada de la changa propició que incluso se quisiera crear una religión que utilizara a la changa como sacramento. Ok, bueno, una breve, muy muy breve repaso. Terence McKenna llega en los años noventas a Australia, donde da a conocer que la acacia, bueno, hay más de 100 tipos de acacia, pero digamos que la acacia en general era una planta que contenía DMT y que incluso contenía betacarbolinas. Entonces las personas en Australia empezaron a investigar sobre la acacia y a partir de eso crearon la changa. En el 2003, Julian Palmer, que es la persona que aparece en la parte inferior a su derecha, Julian Palmer entre 2003 y 2004 da a conocer en internet las primeras recetas de changa, las cuales pueden variar en función de DMT y betacarbolinas. A más DMT tienes un efecto, a más betacarbolinas el efecto es radicalmente distinto. Siguiente, por favor. Bueno, obviamente creo que muchos acá conocemos cuál es la situación, cuál es el contexto que tiene la ayahuasca hoy en día. Tenemos niveles de deforestación enormes. Esto ha propiciado una serie de cuestiones como las que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Por ejemplo, comunidades originarias amazónicas sumidas en pobreza, que se suman a la lógica capitalista. Aquí no tenemos tiempo ni ese lugar creo para discutir sobre qué es lo correcto, si que las culturas originarias se ingresen a las pautas del mercado o si se tienen que mantener al margen. Pero lo interesante es que eso ya está ocurriendo independientemente de la opinión que tengamos. Esto conlleva un alto riesgo de erradicación de la liana capi, que es el compuesto de donde, bueno, es la planta de donde obtenemos la parte de los imaus en el ayahuasca. Debido a su explotación comercial, por ejemplo, en el caso del capi, su precio se ha incrementado más de tres veces en los últimos siete años, llegando a costar aproximadamente 250 dólares. También tenemos el caso de que debido a la deforestación existe un bajo suministro de chacruna, que conduce al uso de otras plantas, por ejemplo, chamanes que utilizan daturas en lugar de chacruna para que esto genere un efecto psicodélico más poderoso que ante una persona que no conoce del uso de ayahuasca, pues sencillamente queda satisfecha, digamos, por la experiencia, entendiéndolo desde una lógica comercial. La persona llega a tener una experiencia, pero no se le está dando la verdadera ayahuasca, sino que están utilizando otros compuestos. Y también termina derivando en el hecho de que tengamos bebidas más jóvenes y ligeras, cuyos ingredientes no provienen de las zonas selváticas vírgenes, por lo mismo de que ante la gran demanda de occidente por ayahuasca, tenemos chamanes que cada vez tienen que ir más lejos para recolectar los componentes clave. Esto hace que surjan plantaciones comerciales donde se hace crecer capi o chacruna, pero hablamos de árboles que toman al menos 5 años para que estén en la condición óptima para que de ahí puedas obtener ayahuasca. Entonces, si tú tienes una planta más joven, la ayahuasca va a ser más ligera y el efecto va a ser menos poderoso. Bueno, después de haber revisado todo lo que expuso ya Ibra, primero quisiera remarcar el punto de por qué no hablamos de la changa como un análogo de la ayahuasca, ni mucho menos como un sustituto. A pesar de que si vemos que sus compuestos químicos encontramos ciertas similitudes en sus sustancias activas, esto sería quedarnos como en un aspecto muy reduccionista de relación con las sustancias y se trata de generar una relación creativa con cada medicina. Es decir, darle tanto su lugar a la ayahuasca, que ya lo tiene desde, ni siquiera tenemos que dárselo, ya lo tiene y darle también su tratamiento especial a la changa, tomarla como una medicina en sí misma y aprender a relacionarnos con ella. Además de que la changa está hecha de diferentes plantas, hay algunas que aportan betacarbolinas y unas que aportan DMT, también se le pueden poner otras plantas que aportan distintas cualidades a la experiencia y esto habla de ya una personalidad de cada planta, como de relacionarnos espiritualmente con cada planta que está aportando algo a la medicina. Es por eso que no hablamos como de un análogo, aunque en algún nivel lo pueda ser. Bueno, una de las ventajas que tiene la changa es que al elaborarse con distintas plantas, por ejemplo aquí tenemos el tepezcohuite, que es de donde se extrae el DMT, no estamos sobreexplotando un solo ecosistema como está ocurriendo actualmente en el Amazonas, lo cual nos da como pues una opción sustentable para complementar un tratamiento, no jamás para sustituir la experiencia de la ayahuasca. Otra ventaja que nos da el hecho de que esté hecha con distintas plantas es que yo lo veo así, es como un internet de la flora, nos permite comunicarnos con las plantas, la información que crece a nivel global desde el lugar en el que estamos. Y bueno, esto ya… ahora sí, las recetas. Bueno, estas son dos recetas de changa, la primera es una de 50-50, 50 DMT, 50 betacarbolinas, no solo betacarbolinas, 50 otras hierbas y la otra es de 30 DMT y 70 otras hierbas. Para hacer una changa de 50-50 utilizamos como un kilogramo de tepezcohuite, son 20 gramos de changa, de eso se obtiene, es un kilogramo de tepezcohuite que nos da más o menos 10 gramos de DMT y bueno utilizamos obviamente 10 gramos de otras plantas. De una changa 50-50 necesitamos más o menos un hit, así como un golpe de la pipa para entrar en la experiencia, eso es, no sé, la información que más o menos ahí está, en mi experiencia también. Y en una changa de 30-70 pues utilizando el mismo kilo de tepezcohuite, pues tenemos nada más un rendimiento un poquito mayor porque utilizamos más de otras hierbas y a veces necesitamos un poquito más para entrar en la experiencia, pero en mi experiencia a veces es como lo mismo, nada más que entramos en una experiencia más sutil. y la cosa es que ya con, bueno, siguiente, sí, y esta es más o menos una receta, dos recetas para preparar ayahuasca, estas son recetas peruanas y es para preparar un litro de ayahuasca, 10 kilos de chacruna y nos alcanza más o menos para 30 dosis o una versión como un poquito más ligera, pero que igual va a aguantar, va a alcanzar para 20 dosis. Entonces lo que los datos nos representan, más allá de que después utilicen la receta de la changa para lo que ustedes quieran, pero es como poder ver la sustentabilidad que representa la changa y se trata más bien como de mantener el mensaje de las plantas, como, no sé, para quienes han tenido la experiencia, es como, creo que uno de los grandes mensajes que comparten las plantas es que todos somos parte de un mismo, estamos funcionando en armonía, entonces tenemos que poner de nuestra parte para seguir funcionando en esa armonía, y esto no se trata de decir ya no usemos ayahuasca para nada, se trata de decir está en peligro, es una medicina que se nos ha, es una oportunidad que nos ha dado la tierra, entonces hay que ser mucho más conscientes en el uso que le estamos dando y buscar opciones un poquito más sustentables para continuar nuestros procesos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah bueno, entonces eso, pues nada más en el último mes me dediqué como a recolectar algunas experiencias de, narraciones de experiencias de personas a las que les he acompañado en terapia con changa, pero creo que me las voy a saltar para poder ir a la conclusión. Bueno, la mayoría de las personas que no han tomado otro enteógeno antes, no han tomado ni ayahuasca ni otro enteógeno, narran experiencias de despertar de conciencia, narran tal cual como haber abierto los ojos, haber descubierto una realidad nueva, haber descubierto que la realidad es mucho menos sólida de lo que aparenta ser, y que forman parte de un todo que está en armonía. Otra cosa que se repite mucho es empezar a percibir a las plantas como seres vivos, y bueno, para personas que han tomado ya ayahuasca narran una cierta simbiosis, tanto un cambio de experiencia dentro de la changa cuando después de haber tomado ayahuasca, en la que sus procesos se conectan y la changa los remite a la experiencia que tuvieron con ayahuasca, como viceversa, como poder ir más profundo en el caso de que haya habido bloqueos anteriormente, más profundo durante una ceremonia después de un tratamiento con changa. Y bueno, la verdad si quieren escuchar más experiencias, aquí las tengo todas escritas y nos vemos al final. Y ahora si la… ¿hay otra o ya no? Ah, no, ya no. Ah, no, sí. Entonces como esto, creo que la changa finalmente funciona, la opción que abre es esto, como crear nuevos rituales para empezar y salirnos un poco ya de la narrativa de soy nativa o no y tengo el derecho de portar un ritual o no, porque al fin de cuentas estoy participando de una construcción de la realidad, entonces es como crear también nuevos rituales y adaptar a la changa a rituales existentes. Pero la otra es el uso de la changa pues en acompañamiento a psicoterapia y también borrar un poco la diferencia entre la psicoterapia y lo ritual, como pues sí, formar un nuevo paradigma a fin de cuentas. Y también funciona como un disparador, como algo que nos abre la conciencia, sobre todo pues como occidentales, que a veces estamos ya como un poco casados con la realidad que se nos aparece y pues no sé, nos entretenemos en cosas, como ver la televisión, escribir ponencias o no sé, pero y bueno eso es todo. Muchas gracias a todos, las ponencias han estado increíbles y en este caso, ¿me escuchan? No hemos tenido el tiempo para dedicar a expandir, pero ahora lo que queremos es dedicar el tiempo que nos queda para las preguntas, para la interacción con el público, así es que por favor quisiéramos empezar con tres preguntas y si es que tenemos más tiempo podemos a… Ok, entonces preguntas concretas y pasamos. Hola, buenas tardes, quisiera saber por qué o cómo se le dio el nombre de Changa. ¿Se pueden acercar por favor los que van a preguntar? Sí, como consumidor de cacao, de chocolate, quisiera preguntarle, quisiera preguntarle si en el proceso que ustedes llevan, este, cómo tiene, cómo se aprovechan mejor los componentes del cacao, dorándolo y descascarándolo o crudo con todo y cáscara. Yo porque yo diario consumo y lo consumía, este, dorado y descascarado, pero leyendo, este, vi que se les cava las propiedades, entonces a ver si me pueden, este, decir esa duda de si es mejor crudo, digo, crudo con cáscara o molido. Y acompañar aquí del, del, de la acacia, este, a ver si el DMT está en la corteza o nada más en la raíz. Ah bueno, para el de la mimosa, este, también, bueno la pregunta es parecida, qué parte, las plantas aprovechan las raíces, pero de la corteza, del tallo también se puede utilizar, es la parte de la planta y luego, tarda mucho en crecer esa planta, entonces, normalmente dices que se confunde con un arbusto. A partir de qué edad es buena para cosechar la raíz? Ok, a ver, voy a dar respuesta a lo de, porque el nombre de Changa, yo leí una historia de que la persona de Australia que la inventó, fue a un festival en Portugal, que es muy famoso, que va mucha gente así tipo autóctona, él reunió a un grupo de personas, hicieron una especie de ritual y este, él les dijo que les iba a mostrar un nuevo compuesto y que no tenía nombre, entonces, a partir de la experiencia de todos, tenía que surgir el nombre y el nombre que surgió fue Changa. Esa es la respuesta, para la respuesta del tepezcohuite, la concentración de DMT en la corteza, está precisamente en la corteza de la raíz del árbol, o sea, en la cáscara de la raíz, tiene un contenido aproximadamente, en las raíces de la mimosa o filis de Chiapas, yo he encontrado un 4% de concentración de DMT, o sea, eso significa que de 100 gramos, puede sacar 4 gramos de DMT, pero hay incluso personas que dicen que puede tener hasta 11%, pero bueno, se supone que la de Brasil tiene menos porcentaje. El árbol, bueno, tiene un crecimiento de un metro por año, si lo pones en la tierra, entonces, es considerado que a partir de unos 5 ó 7 años, ya se puede cosechar un poco de la corteza. Y para los interesados, vamos a estar vendiendo arbolitos. Bueno, de igual manera, hay una pregunta más por petición, y si quieren convivir o pedir recetas, hablar más adelante, se pueden concentrar afuera. Buenos días a todos, mi nombre es Vilma Díaz, vengo de la Argentina, y hace más de 30 años, que estamos caminando el camino de las plantas sagradas. Hay mucha gente que ha luchado, que ha muerto por las plantas sagradas. La tradición, hay que respetarla y honrarla. Creo que el saber de otros, los caminos de otros, terapéuticos, de búsquedas, de conocimiento de las plantas, y de los pueblos indígenas, de toda nuestra América, que muchos dieron su saber, justamente para sanarnos a nosotros. y eso me parece que no está tan bien contemplado. Está muy bien ver estas nuevas propuestas, pero las plantas, si son sagradas, tienen tradición, tienen saber, tienen indígenas, que nos la dieron, nos las legan, nos las comparten. Entonces, por favor, no hagamos lo mismo que hicimos con la hoja de coca. No hagamos lo mismo con las plantas que hemos hecho. Son jóvenes. Yo hago un llamado a eso. A mí me tiene un poquito preocupada, turbada, un poquito triste. Quiero que se reflexione en este encuentro, porque parecería que hay más drogas que plantas sagradas. Así que esa es mi reflexión para todos, para todo el encuentro hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy días de tiempo, pero si quieren dar una sola respuesta breve o después de encontrarse más adelante. Específicamente la del cacao. Se une a lo que acaba de hablar la compañera aquí presente. Según los libros New Age y según teorías de nutrición postmoderna, es mejor comerlo crudo. Ninguna tradición, ninguna cultura indígena lo ha comido crudo, desde lo que yo he podido investigar. Según lo que aprendí directamente con los mayas K'iche' en Guatemala, el punto no es ni tostado ni crudo. Es en barro, se mueve el cacao, después de fermentado 5, 6, 7 días dependiendo de la variedad, seco al sol y en ese momento se mueve y el termómetro es la mano. En el momento en que el cacao, la mano resiste la temperatura del cacao, es el momento en el que se baja. Nunca se llega a la parte donde está tostado, está ligeramente crocante y es la mejor manera de pelarlo. ¿Qué pasa en ese momento? Se conservan todos los compuestos endofarmacológicos que están ahí y fuera de eso es un sabor que no llega a ser ni torrefacto como el café, pero tampoco tan tánico y tan almiscrido como llega a ser crudo cuando es morado. Gracias. Gracias. Gracias.